Con varios minutos de retraso, fueron abiertas las puertas del Cementerio General de Apopa, en donde cada 2 de noviembre la población se hace presente para visitar a sus seres queridos, que ya partieron de este mundo. Pero este año, a raíz de la pandemia, autoridades de Protección Civil, Ministerio de Salud y Comandos de Salvamento implementaron diferentes medidas de bioseguridad. Pedirle siempre a la población el distanciamiento social. Ya sabemos que no podemos andar mucho en grupitos por el problema que se está dando de la pandemia. Además, se está implementando lo que es la fumigación, la toma de temperaturas. Igual, al salir, se está fumigando a trabajar personal. Y pedirles acatar las indicaciones, lo máximo de una hora dentro del cementerio. Además de eso, está prohibida la entrada de mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad, así como vendedores de alimento y el uso de floreros con agua. La población avisó de buena manera estas medidas implementadas. Son muy importantes, ya que todavía el COVID está presente en el país, ¿verdad? Y siempre hay que tomar las medidas necesarias. Y si han tomado en bien el plan, ahí en la entrada del cementerio, están aplicando lo que es el alcohol gel, la toma de temperatura y la sanitización de cada persona. Bueno, hoy han tomado, a raíz de la pandemia, han tomado muchas precauciones en los cementerios y creo que eso es bueno, ¿verdad? Y seguir todas las recomendaciones y... Por otra parte, los comerciantes se han visto afectados por la poca afluencia de personas y el cierre a tempranas horas de la tarde en los Campos Santos, a comparación de años anteriores. Pues la verdad, se ha reducido bastante en el ámbito de las ventas, debido al miedo del cliente a contagiarse. Ha dejado de visitar bastante el cementerio. Nos hemos visto bastante afectados, más con eso que están cerrando más temprano el cementerio, cosa que en otros años había sido un poco más el tiempo que le habían dado a las personas para enflorar a sus familiares. Muy malas, pero muy malas. La verdad, las cosas es que nosotros hemos prestado dinero para poder estar aquí. Y ayer nosotros no nos dijeron de que aquí iban a cerrar a las tres y media. Siempre han cerrado un poco más tarde. Y ayer toda la gente iba ahí con las flores de regreso. No, eso no se hace porque la gente le tenía que decir hasta qué horas iban a estar, a qué horas iban a abrir, a qué horas iban a cerrar. Y toda la gente que venía se iba de regreso con las flores. Las que perdemos somos nosotros porque ya no vendemos. Y es así como se vivió el ambiente en los cementerios del municipio de Apopa. Un ambiente totalmente diferente a comparación de años anteriores por la pandemia. Recordar que si se acerca a los campos santos, siga las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, alcohol gel o lavado de manos. Con imágenes de Kevin Alvarenga, para TDF Noticias, informó Guadalupe Barrera.